Luego de 10 días en aparente calma, la sangre volvió a correr en el departamento de Usulután. En las últimas 72 horas se han registrado tres homicidios. El último hecho de sangre se perpetró en el desvío de la calle que conduce hacia Santiago de María, cuando tres sujetos armados acribillaron a balazos a un cobrador de la Ruta 13. Sí, como eso es las 18 y cuarto, se alertó el sistema sobre un homicidio en el desvío de Santiago de María. En ese momento llegó la patrulla del sector, el sector 7, y efectivamente encontraron al interior del microbus de la Ruta 13, placas 5081, que hace su recorrido de Erehuayquín al desvío, al terminado desvío. El sujeto fallecido responde al nombre de Carlos Aristides Díaz, de 17 años de edad, sujeto que tenía solo tres días de haber comenzado a laborar en esta unidad del transporte público. Al darle muerte al joven de Carlos Aristides Díaz, de 17 años, que al parecer era el cobrador del microbus, los sujetos salen corriendo y el motorista buscó auxilio y cerca estaba una patrulla policial. Los sujetos se dieron a la fuga buscando el sur del desvío y el personal policial le dio persecución. En este caso hay una persona detenida y es Víctor Alonso Rosales. Sujeto que está fichado como miembro activo de la pandilla 18. Las hipótesis que se manejan están orientadas al cobro de la renta y a un posible reclutamiento del cobrador para que ingresara a dicha pandilla. Fíjese que pueden haber varias. El muchacho como que tenía cierto problema con ellos porque hablando con uno de los familiares ese día no quería trabajar. Como que ya algo presentía. Podría ser que no quería también ingresar a la misma por la edad que tiene. Y la otra podría ser por la denominada renta. Pero vamos a ver en el transcurso de estos días cómo avanza la investigación y darle el rumbo adecuado. La persona detenida se encuentra en estado crítico en el hospital San Juan de Dios de San Miguel. Pues al caer a una quebrada resultó con lesiones en su cabeza. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.